Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el mundo motor y bueno, esta es una noticia lamentable para mi como fanático del mundo motor porque se desmanteló una tienda que fabricaba réplicas de superdeportivos en Brasil y bueno la policía del estado de Santa Catarina ha descubierto esta instalación en la que hacían modelos falsos tanto de las marcas Ferrari como Lamborghini y ahora a continuación hablaremos de aquello bueno, como sabemos las autoridades del estado de Santa Catarina en Brasil han desmantelado una fábrica de réplicas falsas de superdeportivos de las marcas italianas Ferrari y Lamborghini concretamente han llegado a encontrarse con 8 vehículos parcialmente terminados que como pueden verse en las imágenes que vienen junto a esta información posiblemente en su versión final habrían sido muy fieles a los modelos originales bueno, modelos como el Lamborghini Huracán o el Gallardo o el Ferrari F430 que no han debido escapar a la denuncia de las marcas italianas bueno, de hecho según AP este podría ser el motivo de la redada que tuvo lugar este lunes no obstante la policía está investigando si podría haber más imitaciones como más allá de las 8 encontradas en el taller bueno, al parecer esta tienda estaba regentada por un padre y su hijo que ofrecían estos modelos en redes sociales por un precio de entre 180 mil y 250 entre 180 y 250 reales algo así como entre 4 y 5 millones de pesos chilenos mucho menos de lo que se cuestionan originalmente bueno, mucho menos de lo que cuestan originalmente lo que no queda claro es si lo vendían dejando claro que eran réplicas para gente que quería lucir un super deportivo de buen aspecto con un precio mucho más chico o directamente estaban engañando al cliente vendiéndolo como un modelo 100% original con un precio verdaderamente absurdo bueno, sea como sea lo cierto es que no hay poca información sobre qué componentes usaban en estas réplicas aunque la responsable de la operación que se llevaba gestionando desde hace dos meses habla en un medio local de ese país de que por ejemplo uno de los modelos cuenta con el motor de un Chevrolet Omega bueno, las marcas especialmente las de los super deportivos como las italianas Ferrari y Lamborghini suelen tener gente investigando posibles falsificaciones de su propiedad en distintos países como ha sido el caso como en casos similares los detenidos serán acusados de un delito contra la propiedad industrial y bueno, recordemos que hace unos años atrás pasó lo mismo cuando en España cuando vendieron unos Ferrari Aston Martin falsos con motores de marcas con motores de marcas como Toyota o Ford o cuando se vendió ahí mismo también en España un Ferrari F50 falso y todo eso y bueno, con esto me despido adiós, que a mi fuera, chao